Seguimos en Autoexecutive y en Automecánica Buenos Aires, también estuvo presente el grupo DRIV sobre la estrategia que está llevando adelante con todas sus marcas, tanto en el mercado internacional como en el argentino. Dialogamos con Fernando Palaciano, director comercial de este grupo. DRIV en Argentina es una empresa de grupo TNCO, en la parte del área de aftermarket, la unidad de negocio de aftermarket en el mundo, donde tienen todas las marcas que vende tanto lo que era TNCO con lo que era antiguamente Federal Mobile. Cuando TNCO compra Federal Mobile, se hace cargo de todas estas nuevas marcas. O sea que hoy nosotros tenemos más de 25 marcas que vendemos en todo el mundo. Aquí en la Argentina, de esas 25, estamos vendiendo alrededor de 20 marcas diferentes. y con muy buen éxito a partir de que esa incorporación a nuestro portfolio de productos de más marcas, de prestigio, como tenía Federal Mobile, nos han ayudado a seguir abriendo puertas y que nuestros clientes valoren esta cantidad de marcas que nosotros tenemos. Nosotros en la Argentina estamos muy bien. Tenemos tres plantas. una planta de amortiguadores en Rosario, como siempre tuvimos, una planta de cojinetes de motor que está en la ciudad de La Plata, en Gonet. Y por otro lado, tenemos una fábrica de pistones de aluminio, de fundición de aluminio, en Tortuguitas. Así que, bueno, aparte de lo que estamos fabricando, importamos productos terminados, importamos materias primas y estamos trabajando ya sea lo que es el mercado de reposición, el mercado de exportación y también lo que es el equipo original. Novedades. Mirá, tenemos, nosotros seguimos incorporando productos. Vos sabés que la dinámica de lo que tiene el aftermarket es que a medida que van apareciendo autos nuevos de distintas marcas, todos los que somos fabricantes necesitamos ampliar nuestra gama de productos para tener desde el auto más antiguo que todavía nos demanda el producto hasta los autos más nuevos que en el término de un año empiezan a demandar repuestos. Entonces, nuestro trabajo fundamentalmente es desarrollar productos nuevos. Hoy estamos ofreciendo fundamentalmente todo lo que es el área de suspensión, nuestra unidad de negocio de suspensión, todo lo que es amortiguadores, todo el despiece de suspensión y todo lo que es goma metal, que la tenemos de nuestra fábrica que está en Brasil con la marca Monrovaxios. Estamos ofreciendo todo lo que es líquidos, fluidos, con la marca Wagner Lockheed, lo que es líquidos de freno y refrigerantes por otro lado. Y después tenemos todo lo que es la parte de motor que estamos trayendo desde una bujía con la marca Champion, que es una marca emblemática de muchos años reconocida en todo el mundo, a todo lo que es repuestos de motor que lo que es lo nacional se fabrica aquí en el país y lo que es de línea pesada lo traemos desde Estados Unidos y desde Europa. Nosotros llegamos a la gente con nuestro portfolio de productos, ya te decía, con 20 marcas, de donde tenemos de amortiguadores, que sería todo lo que reciente contaba que es las piezas de suspensión, y llegamos también como una novedad a muchos clientes con la parte de motor, que eso amplía las posibilidades de que nuestros clientes que son fundamentalmente en el interior del país, que trabajan no solamente en una especialización, sino que trabajan en repuestos en general, pueden acceder a toda nuestra gama de productos.